Hola, y ahora tenemos con nosotros a Álvaro Ríos y a Elena Bermejo. Tú eres presidente del Club Español del Boxer y vicepresidente de la T-Box. Creo que juzgas mañana, ¿no es esto? ¿O has juzgado ya? Disculpa, porque... Juzgo esta tarde, en media hora. Te estábamos robando el tiempo. Antes de juzgar mañana, si te parece, te preguntaremos tu impresión sobre los perros que tengas. ¿Cuál es tu impresión de este fin de semana, canino, que se está desarrollando? Pues la verdad que me parece un fantástico fin de semana, la organización es espectacular. Me encanta el Rín Central, es una pasada. Me da mucha envidia no poder salir de ahí con un perro mío, de verdad. Y muy bien, la verdad que muy bien. Con los tiempos que corren, con el tema de los animalistas, la pandemia... Pero yo creo que es todo un éxito el número de perros que hay. Y Elena, creo que juzgaste el viernes. Es el jueves. El jueves. El jueves, juzgaste la winner. La winner. Vale. Muy importante. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Todo muy bien. Los perros muy bien. Los perros, ahora quieras que no. Para los criadores ha sido un tiempo difícil, criar perros en tiempos de pandemia, porque la normal socialización que se hace, y también que aprendan de jóvenes a ir a los shows y todo, nos ha puesto una dificultad extra sobre las muchas que ya hay, porque esto es una pasión y al final tenemos que robar el tiempo y el dinero de donde no lo tenemos para poder asistir a estas cosas. ¿Has notado que la gente ha hecho el esfuerzo y has podido juzgar con normalidad o todavía quedan restos de perros que todavía ves que falta un poco de entrenamiento o de socialización? No, la verdad es que los bosses venían bastante entrenados y la verdad es que bien, bien. No mucha cantidad, pero bueno, también los tiempos es complicado. Sí, vivimos tiempos muy complicados entre el COVID, la guerra de Ucrania, todo esto nos ha puesto la cosa difícil y aún así hay un montón de perros inscritos. Aún así la gente se hace un esfuerzo y hay muchos perros. Hay muy buen ambiente, también hay público y da gusto un evento así. Sí, pues como tenéis que juzgar ya, tú no te vamos a robar más tiempo y esperamos verte mañana y que nos cuentes tus impresiones sobre los perros que has tenido. De acuerdo, mañana me paso por aquí. Pues ha sido un placer y muchísimas gracias por unos minutos de vuestro tiempo. Muchas gracias.